A los amores, yo le canto a los sueños, ay, cuando digo tu nombre. Cuando me alegro yo la canto porque a mí me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Y yo ni te lo juro mamacita ni ya mi corazón lo disfruta. A los amores, yo le canto a los sueños, ay, cuando digo tu nombre. En el auto, en el coche, en el carro, voy, cuando voy disfrutando la música por la ruta.